Ahora vamos a ver algo muy bonito, a mí por lo menos me encantó, yo espero que os guste. Se trata de un artista, un gran artista, Armando Sendin. Es un señor que se ha criado en Brasil y que se formó como artista, pinta desde muy jovencito, desde muy niño. Y que también ha hecho cerámica junto con su esposa y que nos ha abierto las puertas de su casa de pal en pal para que pasemos a mostrarnos y observemos sus cuadros, sepamos un poquito más de su vida, de su comienzo y de su trayectoria profesional. Y desde allí, desde su casa que está situada en La Montúa, hemos hecho este reportaje que ahora mismo os lo ofrecemos y espero que sea de vuestro agrado. Como os dije al principio, a mí me encantó. Y quiero felicitarlo porque es una pareja, un matrimonio fantástico y que aprendimos mucho de ello y realmente lo conocimos mucho más, no solamente como artista, sino también como persona. Son fabulosos, así que quiero felicitarlo. Este reportaje va dedicado a ellos. El pintor Armando Sendin nació en Río de Janeiro en 1930. Hijo de padres españoles, lleva 20 años en la Costa del Sol. Desde su casa en La Montúa, Marbella, y desde allí hacemos una pausa para disfrutar y descubrir algo inaudito para nuestros ojos. Cientos de cuadros llenos de sentimientos, sueños, fantasía y a su vez de historia. El pintor Armando Sendin nació en Río de Janeiro en la Costa del Sol. También están tan brava como una fría, desculpando esta inversión entre ellos y en general. Pero no hay una fiesta especial en la presidencia. No, no es tan bien que las demás personas que es de la que no dirán, la que no dirán, la que no dirán, la que no dirán, la que no dirán. y la historia número más es que un hombre maldito, Así, esa persona que se ha entendido, es una persona que me puede volver a ver, que no tiene que tener las estrellas, de batallas, de las delas y de las duñas, de las personas que están hablando random, no tienen que ser un especial con los programas, No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 No, no. 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 No.